Las geomayas, un geosintético utilizado en geotecnia, especialmente para reforzamiento del suelo. Las geomayas. Las geomayas o geogrillas son mallas plásticas. Unificios de gran tamaño entre los elementos plásticos. Se utilizan especialmente para reforzar. También se utilizan para separar materiales de gravas. Una grava de una arena, de una grava más gruesa. Canastas para aviones. Es común que se utilicen geomayas para hacer aviones. No es el estándar. Los galvines generalmente son metálicos. Y para hacer geocompuestos. De diferente objetivo. Las geomayas pueden ser extruidas. O metálicos de polietileno o polipropileno. Vaya extruidas. O pueden ser tejidas y cubiertas con un producto protector. Típicamente de poliéster. O sea, arriba tenemos las extruidas. De polietileno o polipropileno. Las tejidas. Con un elemento protector. Debido a las dificultades del poliéster. En ambientes alcalinos. O pueden ser pegadas o soldadas. Unidas con productos poliméricos. En los sitios de cruce. No es lo común. Generalmente las geomayas. O son extruidas. Polietileno o polipropileno. O tejidas. Con poliéster. Las geomayas destruidas. De polietileno o de polipropileno. Para reposar suelos. Y las tejidas. Generalmente de poliéster. Para reposar suelos. Igualmente. Tienen un comportamiento. Diferente. Las extruidas. De las tejidas. Desde el punto de vista de conformación. Pueden ser uniaxiales. O sea. Para que resistan. Los esfuerzos en una sola dirección. O pueden ser biaxiales. Funciona. El refuerzo en las dos direcciones. Biaxial. Y uniaxial. Entonces. Ya hablamos. De que se fabrican. Polipropileno. Polietileno. De alta densidad. O poliéster. Las de polipropileno. Generalmente son. Biaxiales. Las de. Polipropileno. De alta densidad. Generalmente son uniaxiales. Generalmente. Se tiene. Como referencia. Que. Las geomayas. De polipropileno. De alta densidad. Tienen. Mayor resistencia. A la tensión. Y mayor. Resistencia. A las condiciones. Químicas. Y biológicas. Del suelo. Y del agua. Y las de poliéster. Igualmente. Son resistentes. Las. Uniaxiales. Las. Hay biaxiales. De poliéster. Tejidas. Pegadas. O soldadas. Importante. En el poliéster. Tener en cuenta. Que no deben. Colocarse. En suelos calcáreos. O en suelo cemento. Debido a que. Químicamente. Son inestables. En condiciones. Alcalinas. Situación que no pasa. Con el polietileno. De alta densidad. Y el. Policopileno. O sea. Las. Las. O mayas. Ponen resistencia. En. En. Diversas direcciones. En. Las. O mayas. O mayas. También las hay. Tiraxiales. Tridimensionales. Esas tridimensionales, en muchos casos, se prefieren con el objetivo de tener resistencia en varias direcciones, en muros que tienen ángulos y demás, o para soporte de terraplenes. En muchos casos, se prefieren la tridimensional, o el yapo que llaman tridimensional, en que las cuales reparten en forma multidireccional la carga. Entonces están uniaxiales, biaxiales y las tridimensionales, las cuales se dice que son ideales para soportar terraplenes. Entonces las geomayas están para refuerzo, para separar y para soportar. Y especialmente para tierra reforzada, o sea, para tierra mecánicamente estabilizada. Los geotestiles de geomayas, de alta resistencia y baja deformabilidad, son prevenidos para que la reforzada... ...los geotestiles tienen la dificultad que se deforman demasiado. En muchos casos, no son eficientes. En cambio, las geomayas tienen mayor resistencia y también menor deformación. Por lo tanto, se prefieren que la tierra reforzada sea construida con geomayas y no con geotestiles. También se utilizan para la fachada del muro de tierra reforzada, generalmente las biaxiales, como en este caso. Contener el suelo y también ser utilizado para la biopsia. Incluso hay geomayas especiales para el uso de la biopsia. Tenemos las geomayas muy útiles, muy eficientes, saberlas utilizar, utilizarlas correctamente para unas mejores obras geopérmicas. Muchas gracias.